Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de la densidad del ácido para las baterías, ya que han hecho varias preguntas los suscriptores y algunas dudas se las voy a aclarar totalmente. En realidad, la densidad es la relación que hay entre el volumen y el peso, o sea, sería al revés, la masa dividido el volumen. Eso da un valor que se llama densidad. Y ahora les voy a mostrar una fórmula que tengo escrita acá, donde dice, a ver, ahí debe estar el primer plano. Este es el símbolo de densidad, es el peso, o sea, la masa, representada en kilogramos, dividido el volumen, representada en centímetros cúbicos. Esta relación que hay entre el peso dividido el volumen, nos da la densidad. En el caso del ácido sulfúrico, la densidad es 1.250. Uno de los suscriptores me recomendó este porcentaje, que tiene razón, es el 69% de ácido y el 31% de agua, para formar una densidad de 1.250. En realidad, yo no uso esta fórmula porque depende de la pureza que tenga el ácido y muchas veces, usando esta fórmula, va a cambiar la densidad. Si el ácido no tiene la pureza que nosotros pretendemos para que esta fórmula resulte, va a dar otra densidad. Pero yo le he diseñado un densímetro casero, que es lo que le quería mostrar ahora, que es muy útil para los que quieren armar batería y medir la densidad del ácido sin tener que comprar ningún densímetro. En este caso, la densidad del agua es 1, porque se utiliza como referencia. El volumen 1 sobre 1 da 1. Entonces, todo se relaciona en función de la densidad del agua. Dejamos este papel y nos vamos al grano. Bueno, yo le dije que la densidad se mide con un densímetro. En realidad, el densímetro es un flotador que está regulado. Mientras más denso es el líquido donde lo vamos a poner, va a flotar más. Un ejemplo, en el agua tiene un valor 1, que lo vamos a calibrar, y cuando tenga el ácido va a tener otro valor. Si, por ejemplo, el agua del mar tiene mayor densidad que el agua de lluvia, que es la destilada, por lo tanto uno flota más en el mar que en una pileta convencional. Bueno, esos son temas. Esta es una jeringa compradas de 5 mililitros, de 5 mililitros, que yo le he quemado la punta acá y se la he tapado. Y le he cortado también la partecita de arriba, porque yo pretendo que flote y me va a marcar la densidad. Vamos a hacer un densímetro casero. Esta jeringa, como dije, le tapé el fondo y la vamos a ir circulando hasta que dé en agua común, tiene que estar totalmente sumergida. Y cuando lo pase ácido, va a tener una mayor flotabilidad y lo voy a tener que marcar. Vamos a hacer la prueba. Primero voy a echar agua en este recipiente. Yo acá tengo un vaso y esto es agua destilada. Esto es agua destilada. Lo voy a llenar al vaso con agua. Está totalmente, bueno, totalmente no, pero le falta un poquito para llenarlo. No sé si ven el nivel ahí del agua, sobre todo. Vamos a guardar el agua. Para que esto flote verticalmente, yo le voy a ir agregando algunos plomitos. Estos son plomitos. Uno, dos plomitos. Pueden ser balines de cifra aire comprimido o cualquier pedacito de plomo. Le pongo plomo para no tener que aumentar el volumen. Fíjense hasta dónde flota. Bueno, yo como el agua tiene densidad una, uno lo voy a hacer flotar hasta el máximo, que se hunda hasta la parte de arriba de la jeringa. Cualquier jeringa puede ser. Usted una vez que la calibren, ya está. Bueno, ahí está flotando. Quien no da el punto cero, que sería ahí. ¿Por qué no da? Porque yo la cálculé para que tenga la tapa. Yo ahora le voy a poner la tapa y la voy a introducir hasta un determinado lugar, que yo más o menos lo tengo medido. Hasta ahí. Hasta ahí. Le corté el extremo de la jeringa que sigue para acá, porque el centro de gravedad está muy bajo y si yo le dejo toda la pieza a la jeringa, el presionador, pierde un poco el equilibrio. Vamos nuevamente al agua. Mire, ahí está flotando exactamente hasta la base superior de la jeringa. Está tocando en estas aletitas. Yo cuando logre esto, puedo decir que la densidad es 1. ¿Por qué? Porque es el mismo volumen que está desalojando la jeringa con la presión que hay hacia arriba. La densidad es 1 porque es el peso, dividió el volumen o la masa, que está incluido los plomitos que puse, más el plástico. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a ir al ácido. Debería flotar arriba, porque es más denso. El ácido no es ácido puro, es ácido de batería que yo ya lo he rebajado a 1.250. Acá tengo el bidón con ácido. Este es un bidón con ácido. El ácido no pasa nada si no lo toco, ni lo respiro cuando está en evaporación. Acá no evapora, no pasa nada. Lo voy a hacer con mucho cuidado, porque si me cae en la ropa, se rompe la ropa. Bueno, eso es ácido, ácido sulfúrico, como lo anoté ahí abajo. Voy a bajar esto. No lo he tocado, no lo he respirado, no pasa nada. Ese es el cuidado, porque muchos tenemos un cierto temor al ácido. Los que trabajan en química, tienen muchos materiales o elementos que son tóxicos. Bueno, esto está preparado a 1.250, con un decímetro comprado, que lo tendría que haber traído para que lo midiéramos. Pero bueno, no lo voy a traer ahora en este momento. Ya dije que esto está calibrado a densidad 1. Y el ácido lo tengo calibrado a 1.250. Debería flotar más arriba. Yo calculo que lo voy a hacer flotar dentro de la línea negra. Fíjese, exactamente. Quiero que se vea bien en la cámara hasta dónde está flotando. Voy nuevamente a invertir el agua con el ácido. Fíjese cómo se hunde totalmente. Quiere decir que ustedes, con una jeringa, calibrándola con el flotador a 0, que sería 1, y después tomando la medida, yo en este caso lo levanté esto acá hasta que tomé la medida. Ahí yo puedo hacer cualquier medida de densidad con este decímetro casero, que es lo que yo le quería mostrar. Simplemente con una jeringa, unas bolitas abajo, para que le dé peso y se quede vertical, como en este caso. Está justo en la mancha negra. Que esa es la mancha del pistón, que tiene la gomita acá. Yo lo puse a propósito y lo calibre antes del video con las piedritas, que ustedes lo tienen que hacer. Fíjese cómo flota mucho más que si estuviera en agua. Cuando lo pongo en agua, llega hasta el extremo superior. Ahí está, ¿ves? Bueno, ¿por qué usamos densímetro? Si ustedes quieren recuperar ácido de una batería usada, porque estamos hablando de tratar de hacer una batería barata, agarrando materiales de cualquier lado. Si quieren usar ácido usado, lo que tienen que hacer es medir la densidad. Si yo sé que la proporción de ácido es 69 de agua y 31 en kilogramos de peso, yo podría prepararlo, pero cuando la saco de la batería, el ácido no es nuevo, no sé qué densidad tiene, entonces, ¿qué hago? Preparo un densímetro como este, o lo compro, pero ya saben cómo hacerlo, y calibran el ácido usado a la densidad que vamos a usar. Amigos, este video es para que aprendan a usar un densímetro casero y cómo conectar, no cómo conectar, sino cómo producir ácido sulfúrico usando ácido viejo, que probablemente tenga otra densidad y ustedes van a tener que variarla para que tenga la densidad correcta. No es muy crítico, puede haber una pequeña variación de la densidad. Amigos, eso es todo por hoy, espero que les guste. Tenemos próximamente un video de una turbina de un aerogenerador en esta semana. Hasta luego.